En una emotiva ceremonia, en horas de la mañana se hizo la juramentación de policías escolares y brigadas ambientales escolares 2016, realizada en la plaza de armas de Guaral. Esta juramentación de estilo a los policías escolares estuvo a cargo del efectivo de la comisaría provincial, el mayor Osvaldo Arguelles Barrieta. Por su parte, el licenciado Oscar Toledo Maldonado, representando en la plaza de armas de Guaral, las brigadas de medio ambiente. ¡Gracias! 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 Señor subprefecto de la provincia de Guaral, licenciado Óscar Castro Viltachagua, señor representante de la municipalidad provincial de Guaral, señores regidores, directores de las diferentes instituciones educativas que el día de hoy se muestra el aniversario y felicitarlos de igual manera, alumnos y señores padres y familia que se encuentran presentes alrededor de la Plaza de Armas. Es un honor para mí en esta oportunidad efectuar el juramento a los policías escolares de las diversas instituciones educativas públicas y privadas de nuestra provincia. Para ello pues, encomendarles esta tarea, toda vez que el ser policía escolar es una tarea muy ardua en la cual tienen que velar por el orden, por la disciplina de sus compañeros para que de esa manera empezar a cultivar valores y principios de la temprana edad. Para así lograr pues, más adelante ser unos ciudadanos en beneficio de su comunidad.